Muy buenas amigos de Youtube, bienvenidos de nuevo a Inazuma Eleven, temporada 3 Hoy veremos el capítulo del 88, ay 88 madre mía, del 68 al 72, vale, temporada 3 de Inazuma Comentaros una cosilla, vale, y es que de donde yo estaba descargando los capítulos de Inazuma Se acabó, el chaval, eh, no sé quién le ha hablado, pero en teoría hasta, hasta agosto o así No sacará la temporada 3 en su versión, así que, eh, Der ha encontrado una Eh, que es la mejor que hay de momento, si alguien tiene Inazuma Eleven en 1080, 1080 real, no el de Prime Video 1080 real, y en castellano, que me lo mande, que le como el pito Pero esta es la mejor versión que hemos encontrado Igual no anotáis nada, yo sí que lo anotaré, seguro que me daré cuenta del bajo de calidad Espero que no sea mucho, la verdad, espero que no sea mucho, pero es lo que hay amigos, es lo que hay La vida, quería buscar también un fondo nuevo, la verdad, quería poner un fondo nuevo para esta temporada número 3 Pero, eh, he empezado directo una hora tarde, ergo, no he podido hacerlo Pero os prometo que el siguiente, el siguiente martes, hay fondo nuevo de Inazuma Eleven Recuerdo, sígueme en Twitch, para venir a Inazuma Eleven todos los martes y jueves A las 10, hora española, 8, por ahí Y suscríbete a YouTube, cerdo Estamos cerquita de llegar a los 50.000 Ala, vamos a ver temporadas de Inazuma, vale, la gente que tenga sub en este canal Para que lo sepáis, ya tenéis, eh, pues está para ir a la página web Porque, a ver, siempre es mejor, siempre es mejor verlo en Twitch o lo que sea En la página, en la página web En, en Twitch, si vais a vídeos Si vais a vídeos y vais a... Este está pillado Un segundo que se me está lagreando todo ¡Cállate, imbécil! Si vais a vídeos, podréis ver aquí, amigos, una lista de producción muy bonita Donde está todo Inazuma Por si queréis verlo desde aquí Los escritores podéis, para que lo sepáis Lo tenéis todo hasta lo último que vimos, pues, ayer Antes de ayer, vale Venga, vamos a ver el capítulo No, Naruto, no ¡Cállate ya, Naruto! ¡Cállate ya! Bueno Tampoco se ve mal ¡Lo ganamos, tontos! Nah, no podrán Uh, la animación La mejor ¿Cuánto tiempo ha pasado desde lo anterior? Se ve muy bien la animación, la verdad, eh Joder, qué lástima que no lo pueda ver en la calidad máxima en la que lo veía antes, tío Es una lástima ¿Y es un entrenador? ¿Nathan? ¿Nathan? ¿Lo oís? ¿Lo oís bien? Fútbol Flunter Internacional ¿Españita? ¿Jud? ¿El primo de Jud? No puedo verlo, pringo, ok, ok, ok Bueno, amigos ¿Se viene mundial? ¿Tan pronto ya? ¿Se vendrá mundial ya? ¿Se vendrá mundial? Parece que en estos países Sí que viene y sí que hay público Me sorprende, la verdad El resto del mundo sí que hay público Me sorprende, la verdad ¿Latham? Axel Axel en plan Ya, bueno Es Roberto Cediño Literalmente Roberto Cediño Estoy seguro de que él aparecerá en el campo Mark ¡Ja! Ahí no puedo verlo Oscurísimas ¡La reunión de la selección japonesa! ¡Woohoo! Sí, en efecto Se viene mundialito La selección japonesa Se viene Tres mesecitos No Bueno, ahora se van a unir No pasa nada Pero Sound Vuelve Sound Sound Please ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra para Mark? Mark Ya basta, por favor Te lo pido Mark, cálmese No, pero la mataré No, pero la mataré Eso va a decir Ahora va a que venga con un Ah, no ¿Puedo jugar? ¿Kami-Kami? ¿Kami-Kami? No, eso puede un tiro por tu vestimenta ¿Te acuerdas ya de mí? Kami-Kami No, lo siento No sé de qué me estás hablando Ah Me has confundido con otra persona ¿Qué? Solo os estaba mirando Porque me gusta muchísimo el fútbol ¿Kamelia? ¿Eh? ¿Papá? ¡Kamelia! Kami-Kami 100% es ella Mark Mark, el mejor deporte de Japón Llámale bien A ver, señor Kevin Usted tiene cara de tener 40 años Pero Mark sigue igual Literalmente Kevin ha envejecido muy mal Pero Joder, yo me levanto de la cama Saltando así Y creo que me rompo algo, ¿eh? O sea, yo me levanto de la cama Y salto de la cama al suelo Creo que me rompo una pierna Los huesos ya no sueldan como antes Como sea la waifu otra vez ¿Es la waifu? Ah, no ¿Y este pavo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hago tú quieres? Hombre, sí, la verdad Ah, bueno, vale Ah, bueno, vale Ah, bueno, vale Ah, bueno, vale Ah, bueno, ok Austin Hawks Ole, mi chaval Ha crecido, ¿eh? Ha crecido Sí, pero yo no he sido el único Antes no era igual de lo que Mark, ¿no? Ole, Scotty Mi rey Harley Mi rey Sound Mi papuche Tú si quieres ¡Dios! Joder Ojo Tú me sobras Ah, Thor Thor El No hay huevos Cine Ojo ¿Cómo? Willy Willy Tiene un hermano gemelo Hay dos No tengo un dios Sino tengo dos dioses Tengo dos dioses Y no lo sabía Tocará ahora el doble Ah, es Willy Pero Es Willy Pero mal jugador Ah, ok, ok Entiendo Es como Willy Pero mal jugador Entiendo Una cosa Voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿De verdad van a hacer el cambio este de Willy Con su hermano gemelo Para que Willy tenga el nivel Más bajo Y pueda jugar de igual a igual? O sea, ¿van a nerfear a Willy de esta forma? Me parece increíble, ¿eh? Solo pueden nerfear algo así Fala, hipotenusa ¡Xavier! Joder, ¿falta alguien más o qué? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Falta alguien? Vale, ahí está Falta alguien más ¿Quién es? No sé quién es No sé, pero me prende altamente Menudo desastre Uf, y encima es, tío Pregunto, ¿eh? A ver si no estoy loco ¿Es este, men? ¿Estamos hablando de que este pedazo de waifu es este? O sea, que tengo la miniatura del vídeo por aquí Mate ¿Es este de aquí? ¿Es este? Este pedazo de waifu ¿Es este? Que corrida, por favor Cinema El dichos El dichos Gran cambio de diseño, la verdad Me gusta Me gusta El logo legendario A no de latino El logo legendario Que logo legendario La técnica de Frost Pero si la vitamina del latino Está en el vídeo de YouTube Si quieres verlo Uy, otro Kevin Lo que nos faltaba Dos gitanos en el equipo, tío Me cago en la puta Ya valimos Hostia Tiene la voz Ay, va Que flashback Tiene la voz de 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 Oliver Queen De Smallville en castellano Tiene la voz de Oliver Queen En castellano De Smallville ¿No tiene la voz de Archer? En castellano Bueno ¿Falta alguien por venir? Dos gitanos Un macarra Un latinoamericano Joder, esto no va a salir bien Solo falta un catalán Para que le robe el todo Ah, se llama Archer La mitad del equipo Son delincuentes Literal Momentos landank Para formar parte De la selección japonesa Ole Joder, han pasado Que guapo Pestañear a la vez Me encanta Han pestañeado Todos a la vez Que simulización Ya está El equipo está unido ya Mirad Me encanta ¿Verdad? ¿Y Byron? ¿Y Byron? Fuera coñas Creo que Willy Se ha inventado Esto del hermano gemelo Solo para Para poder usar el 0,01% de su poder A ver, yo me sé de muchos Que no van ni a venir Yo es que los puedo decidir ya Mira Os voy a decir Mi predict ¿Vale? Mi predict Mi predict Willy no lo necesitamos Claramente El cabeza castaña Toma por el culo Ah, pero Los que iba a echar Ya no están Ah, vale Los secundarios del Raymond Ya no están Ah, entonces Ni puta idea Vale, entonces El cabeza al menos Toma por el culo El tonto El tonto ese también ¿Tú también? Eh Joder, ya está Es que los demás me parecen importantes Los demás me parecen importantes La verdad No sé Va Plot, nueva marca Será un placer Jugar contigo, Jude ¡No me hables! Parece que no os caigo bien Sin embargo Recordad que si estoy aquí Es porque el entrenador Seymour Me ha llamado Ya lo sé Bueno, mientras lo sepamos Estupendo Es verdad El axel oscuro Toma por el culo también Ah, no, Xavier Sí, de una, hombre ¿Qué? Dropeo Dropeo, eh Puto Mark Pero es que se la pela todo, bro Que se te va la novia Hazte un poco El SAT o algo Cabronazo Tiene cinco más Ya, pero ya es la mejor Pero ya es la besto waifu Procura leerlos antes de llegar a tu destino Ah, vale, vale Chill, chill Tranquilos Tranquilos El choca El choca se queda El choca se queda Chill, tranquilos No pasa nada No pasa nada Primera clase Como tonta Así también viajo yo, eh Así también viajo yo No te jode En primera No, así yo también Pues para que limen Es perezas Evidentemente Para limar Es perezas ¿Qué ha seleccionado a Caleb Stonewall? En fin Lo primero es que juguéis este partido a tope Y después Si queréis saber Cómo os cambiará la competición ¿Sabes qué me gustaría mucho? Que se jugará por todo el mundo ¿Sabes qué me gustaría mucho? No sé si va a pasar, eh Pero me gustaría mucho Mira que Me gusta mucho que Mark Sea Sea el capitán, eh Pero me haría muy feliz A nivel personal Que el capitán de la selección japonesa Fuera Jude La verdad La respuesta se encuentra dentro de vosotros mismos Me haría feliz Si lo sigue siendo Mark Yo feliz también, la verdad Yo también feliz Pero si lo puede ser Jude Mejor todavía Y si lo es otro Dropeo Si lo es otro, dropeo Solo uno de ellos dos puede ser el El capitán Porque Willy no puede ser Porque entonces Revelaríamos nuestra alma secreta Si es Axel Axel no Axel no es Capitán Axel es el jugador estrella No el capitán Normal Normal Es como si jamás en la vida Me fuera a librar De la negra sombra De Ray Dark Es como el puto Aizen Tío Aquí hubiese quedado mejor Decir A conquistar el mundo El cabeza tiburón Todo Cristo Esto aquí va a ver El partidazo Esta va a ser la equipación Del mundial Estoy nervioso El chaval Está nervioso el chiquillo Azul o blanco Me gusta más el azul La verdad Me gusta más el azul Olé mi chaval Dios A ver Axel Con tal de que no hagas nada Es igual Y se ha un estadio recuperado Así que también va a darlo todo Se viene Se viene partidazo de cojones No permitiré que no me seleccionen Ni de ir a por todas Yo no voy Yo no voy Yo no voy con nadie Yo voy a favor del espectáculo Yo voy a por el espectáculo Buah Miniatura Literalmente La miniatura Dos puntos La ¿Hay post créditos o algo? ¿Hay post? ¿Hay post créditos? No Es que como falta Andar un dos minutos Ok 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 Yo voy a favor del espectáculo Siempre 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 A favor del espectáculo No falla Voy a poner aquí El resto de capítulos Capítulo 69 Que te calles Chicos Aquí tenéis los nuevos uniformes ¿Este es el uniforme de la sección japonesa? Pero no tiene la bandera de Japón en el pecho Me disfunciona un poco eso la verdad Me gustaría que tuviera la La bandera En vez de Ok Que el rayo Ok Rayo Inazuma Ok Lo hemos pillado Pero bro Debe tener aquí La banderita de Japón La verdad O al menos en un lado Considero yo Literalmente yo Soy Harley Soy directamente Harley Si soy la verdad Si soy Edu Tejón Gracias por ser Prime Mi rey Muchas gracias Te agradezco mucho La verdad O en el día con los colores de Japón Literal Uff A Xavier le queda de cojones Kevin mi rey Te quiero mucho Pero con la de Jugadores falla aquí Igual te vas al pozo Pero sabéis Quien nos está Y me alegro mucho La cariñín de los cojones No está Cine Más o menos Tiene el 7 de CR7 ¿Cómo? No hay féminas Hoy ganó el patriarcado Hoy ganó el patriarcado Bueno el mundial Capitaneados por Mark Evans y Yukshan Pero cuáles de los jugadores Que ven aquí Tendrán el honor De ocupar un puesto En la selección nacional Equipo Vamos a enseñarles Cómo se juega Ojalá Mira si Si se clasifica Si se clasifica El Willy Eh Estar en el banquillo Me cojono Y aquí está El saque de centro Ojalá sí La verdad Ojalá sí Alguien tiene que ponerle El nombre A A las cosas Dale Le está bien Wow La regadita Se la ha quedado El Ojonathan Estos se conocen Wow Axel o Mark Axel o Mark Nado de fuego Tornado de fuego Dos Ahora no Ahora no es el momento No es el momento Ahora Me he puesto cachondo Solo para con la mano celestial Como si nada Nada Mano celestial Beso técnica La verdad Mano celestial Beso técnica Ahora sí Ahora sí Libiral Gracias por los 28 meses Mi rey Un besito en la boca Y sí Ya me ha visto Doctor Stone En efecto Ya me ha visto Doctor Stone Correcto Ay no un francés Otro con la voz de No vale No son franceses Italianos Sonido Mbappé 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 Literalmente Mbappé Ojo No se pueden usar Técnicas combinadas Es verdad Hasta aquí viene mejorado Y todo Ojo ¿Cuántas sacará ahora? Guau Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce No he contado mal Creo Cine Bien Bien Por esto Jude Podría ser un buen capitán Porque deja 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 lo personal A un lado ¿Por qué estos dos van a acabar a hostias Y los van a echar? Es que lo estoy viendo venir Es que estos dos van a acabar a hostias Y los van a echar de las elecciones Es que lo estoy viendo venir Es un típico egoísta ¿Eh? Ole Ahí va Ese ya está afuera Se ha cagado Se ha cagado Lo ha hecho para pararlo Él Que cerdo Lo ha hecho para Llevárselo el mérito Para llevárselo el mérito De robársela Pura de juego Bueno, bueno ¿Qué? Bueno, bueno, bueno Julian Ross Julian Ross Julian Ross Pero sin estar enfermo Y siendo imbécil A ver Será un idiota Pero es muy bueno el cabrón Sí, hombre Uh, de milagro Casi le mete a Mark De baserina, eh Pues igual Sí, la primera vez que juega Bueno, ahí está Axel Goat Mano Dos Ah, la ha ganado F 1-1 Y se alegra Es que es increíble Golazo también Joder Los delanteros De ambos equipos Lo están dando todo En el desafío Se trata de un partido Al rojo vivo Joder Totalmente El El vendehumo Máximo, eh Saúl Tranquilo Saúl está chill Ojo Cine, cine, cine Willy usando el 0,0000000000000000001 de su poder Oh no Oh my god Oliver Aton Tremendo, tremendo autopase, eh ¿Cómo? No entendí Claro es que si juega él Si juega él Bésalo Estoy de acuerdo Uno de dos O realmente es re humilde El chavo es re humilde O esconde algo Yo creo que es humilde La verdad Se le ve un chaval muy Ser de luz La verdad Muy ser de luz Lo veo yo Iraben Iraben Nippon Daigo Bueno, bueno, bueno Demostrar Que merecer un puesto A la selección nacional Ojo Eh, eh Fue la coña Que se acaba de regatear a Frost Se acaba de regatear a Saúl Por la cara Cuidado el pavo este Aún usa el muro uno Me encanta Porque este pavo, tío Lleva usando el muro Desde el capítulo 5 Y aún lo sigo usando Y se la pela Yo creo que ese clase de jugador Es el chaval este Es un creador de juego Uh, tremendo efecto, eh El pavo este nuevo Es un creador de juego Un Jute Para que me entendáis Similar Bueno, Jute Es más analizador Pero sí Es un jugador Similar a Jute Nos podría venir bien Bueno, 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 bueno Ojo Bye Harit Gracias por ese Prime Muchas gracias Te agradezco mucho Te agradezco mucho De verdad No, no te puede marcar Un gol así La madre que te parió La madre que lo parió No te puede marcar así, tío ¿Me he perdido algo? ¡Bueno! No lo había visto La madre lo trajo Es literalmente Nagi, eh Literalmente Nagi Y a Shadow también le ha cambiado El... A Shadow también le ha cambiado El... El... A Shadow también le han cambiado Lo de la voz, eh Solo con un movimiento de pierna, eh ¿Cómo? No sabe ni lo que ha hecho No sabe ni lo que ha hecho ¡Tsunami! ¡Qué dolor! Bueno ¡Ojo, Sound! Ahí está mi rey ¡Dios! Esta no te la paras Por mucho lado Cuando te la quieras Esta no te la paras Ni de coña Creo que ahora mismo El... El aullido del lobo Creo que la técnica Más fuerte que hay ahora mismo En cuanto de disparo Y sin chetadas ni mierda Sin drogas Creo que ahora mismo Se aún tiene el... El... El mejor chut Actualmente El más potente Quiero... Quiero pensar, eh Creo Que les he hecho dar Todo lo que tenían El Chabar es más... Yo también El Chabar es más fuerte Yo creo que no, eh Porque acordaros que Eh... Separaba Con las manos infinitas Separaba el... El... El chub de... De Xavier Estando chetado Y ahora El de... El de... El de Sound no puede parárselo Con lo cual Literalmente Sound no es superior Me baso en eso Me baso en eso Básicamente Uy que se me cae el vaso Joder que eso... Yo creo que Enmar Enmar Que Sauna está por encima Ahora A tu salud De Feria Muchas gracias Muy bien A ver quiénes serán Mis compañeros de equipo Bueno amigos Se viene El momento de la verdad Chat Pido silencio ¿Qué? Ah Ah Me llamo Percy Travis Y entrenaré a la selección japonesa Ah No hombre No hombre no Pero señor Gilman ¿Por qué no entreno a usted a la selección? Resad Estoy resad ahora mismo A ver Bien 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 Cinema Cinema Cine Cine Cinema Cinema máximo En efecto Ok Vaya por Dios Cine Me interesa El tío que solo tiene una puta técnica El cabezamenero también Ole Y finalmente Mark Evans Hombre Claramente Ahí están los 16 No han elegido a Willy Y Kevin tampoco está Uy va Que hostia Pero si Willy y God No lo entiendo Y Kevin Ahora cuando Kevin Vuelvan las drogas ¿Verdad? Inazuma Japón Cinema A ver amigo Soy como delantero Está Axel Está Saun Bueno Saun Supongo que estará en el medio Supongo Está también Xavier Kevin es bueno tío Pero Axel Xavier Quiero decir No está al nivel De estos dos Ni borracho Austin Es que no está al nivel La verdad Además Kevin no es muy polivalente Que digamos Solo sabe Chutar Y poca cosa más Los demás tienen más habilidades Oale Inazuma Japón Cinema Ya pero Jack Jack solo tiene el muro Y ni siquiera lo ha mejorado el cabrón A pesar de lo lejos que están Ya llaman la atención Oale mis niños Oale mis niños ¿Quién sabes eso? ¡Oh! 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 Cuidadito ¿Eh? Cuidad Claro porque Técnicamente Ellos son de América Creo ¿No? Claro Ellos no son Japos creo O sí No me acuerdo Son americanos Claro pues Se ha jugado contra América Tú Bueno América Tiene un nivel muy bajo No pasa nada América Tiene un nivel muy bajo ¡Ni na! ¡Ni na! ¡Uy! ¿Qué haces en su cuarto? ¡Mar despierta! ¡Mar despierta! ¡Mamá! ¡Cinco minutos más! ¡Por favor! ¿Cómo que mamá? ¡Cómo que mamá! ¡Cómo que mamá! ¡Cómo que mamá! ¡Cúmele la boca! Oye Nos da la sensación Que voy por el capítulo 70 Dinazuma ya Voy por el capítulo 70 ¿Alguien se ha dado cuenta En qué puto momento He llegado al capítulo 70? Es que no sé En qué momento He llegado al capítulo O sea ¡Qué barbaridad! O sea ¡70 capítulos! ¿Cuándo ha pasado esto? Si lo empecé ayer ¿Qué me estás contando? Si lo empecé ayer Sí, sí No entiendo nada Vale, voy por agua Tengo sed ¡Oh, Christmas! ¡Oh, Christmas! ¿Cómo? ¿Me cago en la hostia? ¿Dónde está mi waifu, tío? Que vuelva mi entrenador a waifu Por favor, te lo pido ¿O vuelve mi entrenador a waifu? ¡Para mí también! Sí, sí Ya voy Entrenado a waifu Me voy Primer aviso ya, ¿eh? El mundial Sí, pero ahora hay que volver a unir al equipo Digamos ¿Qué pasa? ¡Ah, coño! ¡Hostia! ¡Ah! Hasta el 73 me veo hoy Vale Supongo que solo veré uno más Porque lo habéis hablado, ¿no? Supongo Lo habéis hablado porque queda perfecto para cerrarlo Supongo Imagino Te espero Hay consenso con la... Vale, vale, vale Ha habido reunión No puedo ir a ver algo tranquilo, ¿eh? ¿Dónde está Austin? ¿Quién? ¿Austin? ¿Ahora que lo dices todavía? En verdad es full stonks Porque así subiré tres vídeos Bueno, en verdad es lo mismo No, mejor Subiré tres vídeos En vez de subir dos Como stonks Gracias Me pasa Bueno, no, en verdad no me pasa De verdad, Leon, te lo agradezco mucho De verdad, ¿eh? Muchas gracias, de verdad No será más bien Que no puedes dormir Si tu mamá no te canta una nana ¿Qué modales? Es que va a ser rollo No tiene madre No me gusta No me gusta Quiero a Nelly Literalmente Literalmente yo ahora mismo Espérate Me encuentro la foto Me encuentro la imagen Literalmente yo ahora mismo Literalmente ahora mismo yo Sí, sí Literalmente Yo Lo acepto Pero me ofende muchísimo Básicamente Pero ¿Quién es el capitán? De la selección de Japón ¿Quién es el capitán? Ah, Mark Mark Ahora mismo No tenéis el nivel Para jugar un mundial ¿Eh? ¿Eh? ¿A qué vienen esas caras? ¿De verdad creíais Tener suficiente ¿Entonces por qué? ¿Por qué no se dirigieron Nosotros para derrotar a los aliens? ¿Quién es el equipo Más fuerte del planeta? ¿Eh? Calidad No hay más que fijarse En la fuerza De los demás equipos Para ver que este equipo Es como un castillo de naipes Que se puede venir abajo En cualquier momento ¿Castillo de naipes? Me han pedido que solucione esto Mark en plan ¿Cómo? ¿Castillo de naipes? Bien dicho la verdad Para que no se confíen Luis y el Tosalud Mi rey La verdad que bien hecho Hay que Hay que motivarles ¿Qué? ¿Qué? Vaya que no tengo tanta sed ¿Dónde hijo de puta? Vive Cargo a Tosalud ¿Lo parará con el superpuño? Uy No me da ni que no ¿Eh? Oh La ha parado Pero no del todo bien Guau Qué efecto más guapo Eso ha sido fantástico Sabien Lo mismo te digo Mark Todos están muy consultados ¿Verdad? Sí ¡Eh! ¡Hijos de puta! Juan Dark Beto Lekiam Cargo otra vez Autosalud Que os jodan Y se la pela Oye Mira que os jodan Gastar puntos si queréis No voy a beber ahora Sí, sí Gastar los puntos No voy a beber Que os jodan Cuando tenga sed beberé Que os jodan No chuta nunca No chuta nunca Voy a marcar Nunca te lo permitiré Leon Art Mark Kuro Cristóbal Lekiam Daniel Autosalud Ryan Lo salud Eso sí nos mierdas Va fuerte Si decimos que te hidrates Te hidratas Y eso se crees Amigas Sí, sí Yo me hidrato Si me he hidratado Yo me he hidratado No te habría imaginado Que el entrenamiento Puto gas La verdad Yo no puedo Ni con mi alma Yo he bebido Acabamos de empezar La concentración Así que si ahora estáis así Decimos Coca-Cola Cabrones Verás tú Verás tú luego Todo el puto gas ¿Y este? No entiendo No, no, no Es Coca-Cola cero Yo no bebo azúcar No me jodas Es Coca-Cola cero 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 Este pago es literalmente Mark Lenders Estoy bien Mark Caleb Reconoce que lo has hecho a propósito Bien Stonewall Muy buena entrada Es una amarilla como catedral Hombre Es amarilla eso Como que buena entrada Es una amarilla como una casa Pero mañana volveré para seguir platicando Adiós Hasta mañana a todos La tensión empieza a aumentar La tensión está apareciendo Está en modo egoísta Todo el mundo Todo el mundo en modo egoísta Qué pintaza Qué pintaza Entra dos viejos Sí, sí, sí Totalmente Sería lo que el colega Hombre Estás ahí parado Cómo te lo va a pasar Algo planea este men ¿Qué? ¿Que quieres colarte en la asociación de fútbol de secundaria? Pero Willy Es que a ti no te parece raro Piénsalo El entrenador Gilman Le da el mando del equipo A un hombre del que no sabemos nada Es que ni en internet Hay datos sobre él Bueno, sí En eso puedes tener razón Pero es que Eso Ay No se ve mal Se veía mejor antes La verdad Pero ok Ya me he acostumbrado así ¿A qué? A la madre ¿Qué estáis haciendo, chicos? Ah, bueno, verás Que habíamos venido a investigar Culardo de Celia, ¿eh? Culardo de Celia, ¿eh? Pues claro En realidad No puede entrar nadie Sin autorización Pero se da un favor especial Qué maja, joder Qué maja la chavala Debe tener mejor físico, ¿eh? Esto le pasa por no moverse Pobre Jack No, claro Van a jugar un puto Van a jugar el puto mundial Tiene que estar Ah, ahí está Ah, no Cherry Blue Con ese nombre Muy lejos No pueden llegar, ¿eh? ¿Cuál? El entrenador Maldito El entrenador Maldito Eh, Nathan Ni puta idea Y estos videos fuertes Yo qué sé Grande Kevin Entrando solo Cine, cine Plot Nunca cambia el equipo Plot El equipo no cambia En todo el mundial Jack ha muerto Jack ha muerto Está resat No me jodas, hombre Casado del chaval Casado Contéstame ¿A ti te gusta el fútbol? ¿Sí o no? Claro Claro que sí Pues ya está Nada más importa ¡Vale Jack, dale! ¡Evolución, evolución! Este, mi chaval ¡Así se hace ya! Jack, Jack Jack Buenas noches, amigos Y aficionados al fútbol De todo el país Esta noche Vamos a retransmitir En directo Para todos ustedes El sorteo de clasificación Del primer torneo Frontier Internacional Con ocasión De este torneo Frontier Internacional El mundo Se ha perdido En cinco áreas España Hace mucha gracia Que hacen a los coreanos Con los ojos rasgados Pero Pero luego A los japos Con ojos de gato Es en plan Bro Los convierten En el rival a batir Y seguramente El equipo Más fuerte De Asia 3A 3A Corea Tiene el 3A En el puesto 3A Aparece el nombre De los dragones De fuego ¿Contra quién jugaremos? A continuación Viene Australia Otro equipo Muy fuerte Que recibe el nombre De Big Waves Se podría decir Que tanto Australia Como Corea Son los principales Candidatos A la clasificación Ya, no Rafismo Puro y duro Y bien 1A Contra los dragones Los australianos Y se win Y se win Ya Los canguros Canguros Bilaik ¿Qué? ¿Prohibido Entrenar? Es una orden Y hasta que llegue El partido Contra Australia Tampoco podéis salir De la concentración ¿Cómo? ¿A qué viene todo esto? Pero a ver ¿Cuánto queda Para el partido? Me rayo A ver Si queda poco Para el partido Me parece bien Lo de Lo de Entrenar No a muerte Está guay Antes de un partido ¿Sabes? No puedes ir a un partido Dos días Ah, bueno Entonces sí que me parece bien A ver Les puedo dejar Entrenar más suavemente Pero claro Es que Esta gente Entrenaba El día antes del partido La mañana antes A reventarse ¿Sabes? Si no, la verdad Si no Amigos Cinema lo de hoy Cinema La verdad Alto cine Alto cine Me ha gustado mucho El inicio del mundial La verdad La verdad Mucho cine La verdad Mucho cine Mucho cine La verdad Me ha gustado mucho A ver cómo se presentan Los siguientes partidos Ya el martes Veremos la final Del torneo De la parte Buenas noches Suscríbanse Que queda un poco Para los 50.000 Ahí me gusta Leon Muy bien Así me gusta La semana que viene Veremos la final Del torneo De Asia Así que amigos Venganse en Twitch Como bien ha dicho Bueno Leon ha dicho Que suscriban Que también Vengan a Twitch El martes Y los jueves Hacemos en Zumba Y los demás días Hacemos más cosas Así que sígueme en Twitch Suscríbete en YouTube Empezamos a esto De llegar a los 50.000 Dale un me gusta Compártelo Y ámame Ámame Un besito Y vivan todos Menos Kami Kami A Kami Kami que le jodan Interrepiendo a Willy God ¿Pero qué hace? Le mete una hostia Segunda Segunda Fearon เต